Más sabe el diablo de amores, es mi condena morir en tu piel, oye. Bueno y anoche Telemundo señores, estreno otra de sus grandes producciones y esta vez con lo último en tecnología. Más sabe el diablo cuenta con una impresionante historia y la mejor calidad nunca antes vista en la pantalla chica. Y si usted tuvo la oportunidad de ver el primer capítulo, como vamos a dejar de hablar por supuesto de Martín Acero. Y usted se preguntará, ¿quién es ese? Bueno pues nada menos que el actor, ese gran actor Miguel Baroni, que hoy nos acompaña en Levántate desde Miami, desde la Ciudad del Sol. Un hombre amable, simpático, pero con un carácter así como que fuerte. Y él es Martín Acero, no Miguel Baroni, porque Miguel Baroni es totalmente distinto. Así que muy buenos días Miguel, gracias por estar con nosotros, nos escuchas. Muy buenos días, claro que los escucho, un beso muy grande para ti, que mi Dios me las bendiga. Muchísimas gracias Miguel, bienvenido aquí a Levántate y entramos de lleno a hablar de tu personaje. ¿Cómo lo describirías? ¿Como empresario o como un ladrón? Mi amor, yo pienso que es un personaje que tiene todo un poco. Yo siempre lo he sentido como una gran milhoja, que es un bizcocho colombiano que tiene varias capas. Y eso es lo que tiene Martín Acero, tiene muchas posibilidades, tiene muchos matices, tiene muchas capas, es un tipo encantador, pero a la vez no es tan encantador. Es un tipo peligroso, es un tipo de cuidado. Yo no confiaría en Martín Acero. Pero creo que el gran secreto de él, el gran truco de él es que hace que todo el mundo confíe en él. Exacto. Que hace que todo el mundo sienta que él es el hombre más confiable que hay en la faz de la tierra. Y eso, pues obviamente que hace que el personaje sea agradable ante la gente, ¿no? Ahora Miguel, en tu último proyecto, que bueno, te vimos como director, que fue en Sin Senos No Hay Paraíso, y ahora sin embargo regresas como actor. Que extrañabas estar delante de las cámaras, te lo pidió la compañía. ¿Cómo fue ese de nuevo conectarte con la actuación después de un proyecto tan exitoso como lo es Sin Senos No Hay Paraíso? Bueno, yo creo que fue un poco de todo. Por supuesto la compañía me lo pidió y obviamente me encantó la idea. Y yo siempre he pensado que la dirección y la actuación se alimentan. Yo no podría dejar de actuar ni dejar de dirigir. Creo que la una alimenta a la otra de alguna manera. Entonces yo cuando estoy dirigiendo aprendo como actor. Y cuando actúo aprendo como director. Entonces son complementarias y me gusta tener la posibilidad y obviamente Telemundo me da esa posibilidad de poder estar alimentando constantemente las dos partes que me gustan hacer, ¿no? Además, fíjate, ahí en Sin Senos también compartías con Katherine Ciashoque, que sabemos que es tu pareja sentimental. Y antes de preguntarte también cómo ha sido ahora esta separación, está trabajando cada uno por su lado. Nosotros tenemos la opinión del público, preguntas y comentarios que han estado llegando. Así es que vamos con Ailis para ver qué tienen que decir. Claro que sí, saludos Miguel. Fíjate que aquí no me han escrito unos cuantos cibes con preguntas. Una tan serias y otras no tan serias. La primera pregunta, por ahí va de Carolina de Miami. Y dice, ¿cuál crees que es tu parte más sexy del cuerpo? Estás guapísima. Ay, ay, ay. Muchas gracias, muchas gracias. No sé, Rachel, allá en Puerto Rico, algo, ayúdenme. Bueno, yo te diría completo de arriba abajo, con el permiso de Katherine Ciashoque, quien quiero mucho, además que son una pareja espectacular. Pero si eres guapo, hay otras partes que no puedo decirte por qué, no sé. Pero físicamente, la verdad, sí, tiene unos ojos así como bien, bien potentes, podemos decir. Bien, bien potentes, ensoñadores. Exactamente, que hablan por sí solos, hablan por sí solos. Exacto, exacto. Y la otra pregunta era... Bueno, y tengo por aquí a Claudia de los Ángeles. Claudia de los Ángeles me dice, si cuando estás dirigiendo a Katherine en una novela, te dan celos, o si la escoges galán que no sea tan guapo. Que ella no cambia tus canitas por ningún jovencito. Ay, Claudia de los Ángeles. No, para mí lo más importante es que ella esté muy bien acompañada, como pasó en Sin Senos, y me gusta, me gusta que... Para mí es muy importante el trabajo, que sea creíble, que el público reciba siempre lo mejor. Y con Katy es muy fácil porque Katy siempre da lo mejor, entonces haciendo de mala, de buena, de lo que sea, siempre le va a dar lo mejor al público. Excelente actriz, Katherine. De hecho, lo comentábamos, Miguel, felicidades, porque además de una guapa mujer, tienes un talento de verdad por ahí en casa. Y bueno, platícanos también, Miguel, entonces más adelante, ¿qué podrán esperar la gente de esta historia, de tu personaje en Martín y el Diablo? Porque bueno, desde el día de ayer ya nos enganchamos, como lo dije anteriormente, y estoy segura que no nos vamos a despegar de ahí. Sí, la novela es una novela maravillosa. A mí personalmente me encanta, siento que tenemos un equipo técnico maravilloso. El elenco está espectacular, Gaby Espino divina, buena actriz, Giancarlo Canela divino, buen actor. Tenemos un elenco maravilloso donde hay muchos actores, gente maravillosa, con mucha experiencia. Y eso obviamente, pues nos da la posibilidad de contar una historia divina, ¿no? Claro, Miguel, bueno, tú sabes que la gente te quiere mucho en los Estados Unidos, en Puerto Rico también. ¿Por qué no aprovechas para enviarle un saludo o a lo mejor una invitación de tu parte para que vean la novela? O algo que quieras decirle que a lo mejor hace un tiempo que no te comunicas con ellos. Bueno, a toda la gente, por supuesto, que nos está viendo en esa entrevista y que está viendo Más Sabe el Diablo, que mi Dios me los bendiga, que sigan disfrutando de la novela para la isla del encanto. Ese sabor, esa salsa, esa cosa rica, agradable y divina que tienen ellos allá. Un beso y que pronto estaremos allá visitándolos. Mira, no sé si lo notaron, pero te cambió el agua que dijiste, esa cosa rica de allá de Puerto Rico. Como que tú a ti te gusta venir aquí, la pasas bien, tienes que venir también. Yo invito a todo el mundo a que venga por aquí. La pasó muy bien. Esa isla es maravillosa porque además tiene todo ese viejo San Juan que es hermoso, que es romántico, que es bello, que se come delicioso, muy buenos restaurantes, muy buenos lugares, muy buenas playas. Se pasa muy bien en Puerto Rico. La verdad que sí. ¿Cómo hacen ustedes dos, Katherine y tú, Miguel, la verdad en esta carrera que tienen para mantener una relación tan estable, siempre se les ve felices y no creo que, bueno, nunca ha habido un escándalo por parte de ustedes como pareja. ¿Cómo haces tú? ¿Qué consejo le das a esas parejas a lo mejor que están comenzando y están en el mismo medio y el medio del espectáculo que es tan difícil? Bueno, yo les aconsejo besos, mordiscos. Buenas parejas en las novelas. Pasión desenfrenada, divertirse, sentido del humor y cada día hacer un día nuevo. Es verdad. Buen consejo, como digo yo. Y si me muero, hay que aprovecharlo. Ves que la gente que vive bien piensa lo mismo. Y si me muero, eso es lo que hay que hacer. Oye, ¿qué tal? Pues bueno, también seguramente veremos mordiscos, abrazos y pasión. Ya lo sabe usted, más sabe el diablo, que es de lunes a viernes a las 8 de la noche, una gran producción, una nueva producción de Telemundo, que estamos seguros no se lo perderá. Es 8 de la noche, 7 centro, así es que ya tiene el horario, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias Miguel Baroni por habernos acompañado. Mucha suerte, que sea otro éxito más en tu carrera, esta nueva producción de Telemundo y esta vez como actor, porque ya como director también lo has tenido. Mi amor, muchas gracias, que mi Dios me los bendiga. Igual. Un beso de verdad y espero que me inviten muy pronto a Puerto Rico para hacer desde allá el programa. Bueno. No sé si lo sabías, pero tu vuelo sale mañana bien temprano. Mi amor, no hay ningún problema. Déjame, yo hablo con la gente aquí de Telemundo Estudios y ya. Ay, ya eso me sabe a que no, pero está bien, lo tendremos en cuenta. Un besito, buen día para ti. Ponte de acuerdo con ya Carlos también. Mi amor, que mi Dios te bendiga y sigan disfrutando, más sabe el diablo. Claro que sí, así será. Todos tenemos un diablito adentro, oíste, el angelito y el diablito.